Sí, fíjese que sí lo hemos visualizado, tener una guardia civil que nos sirva incluso como un semillero también en la formación de nuevos policías y es algo que pronto lo estaremos colocando dentro del ayuntamiento para ver su aprobación, pero sí es algo en lo que estamos trabajando. Sí, sí estamos nosotros, sí tenemos esa expectativa de tener una guardia que nos ayude a tener una mayor cobertura, por decir en los temas de una guardia civil que nos ayude a cubrir la demanda, sobre todo en centros comerciales, la demanda en espectáculos, la demanda en eventos como lo vienen siendo los juegos de fútbol, entre otros y donde no solamente estén policías que tienen su CUP, que tienen su certificación indica policial, sino que también están con el acompañamiento de una guardia civil. Eso nos va a ayudar a tener una mayor presencia dentro de nuestro municipio. Este es un tema que incluso ya les he pedido aquí al área, le he pedido al secretario y le he pedido a la licenciada que ya iniciemos las gestiones ante el gobierno federal para tener nuestro propio centro de control de confianza municipal. Entonces, pues ya tienen la indicación de que ya se inician los trabajos, que ya contactemos a la federación, así como lo hicimos para poder obtener nuestro Instituto Superior de Seguridad Pública como instancia capacitadora y así como lo hicimos también para tener hoy nuestro propio técnico superior universitario en policía preventiva, realizaremos las mismas gestiones para poder contar con nuestro propio centro de control de confianza.